La revista Primernombre.com transmite en estos momentos desde la hermosa y colonial ciudad de Ocaña. Más adelante estaremos en otra ciudad, porque lo más importante es llegar a todas las universidades, llegar a tu universidad y hacer parte de toda la comunidad académica de este medio de comunicación que da más de lo que otros no dan. Análisis de actualidad, investigaciones, hechos y sucesos que acontecen en el país de real importancia. Nosotros te lo publicamos en la revista Primernombre.com, hacemos reflexiones, análisis relacionados con lo que acontece en Colombia y por supuesto obtendrás el reconocimiento que tú mereces. El mes pasado llegamos a 60 mil visitantes mensuales y sé que este mes llegaremos a más. Y lo más importante es que no solamente tendrás reconocimiento, sino que también ganarás un fabuloso viaje a Santa Marta con todos los gastos pagos para dos personas, para que disfrutes de las hermosas playas y por supuesto patrocinado por la agencia de viajes Sol y Arena Representaciones Turísticas. Tú anímate a publicar, anímate a leer nuestros análisis de actualidad para que el conocimiento sea un bien público.